Bienvenidos a este tu programa con la lectura de las cartas. Mi nombre es Alejandro Mayor y he querido hacer una lectura para todas las madres de este mundo. Quiero felicitarle por acá en Estados Unidos, se está celebrando el Día de las Madres. Para mí el Día de las Madres en realidad son todos los días por su valor incomparable, por sus grandes esfuerzos, por la luz que Dios le da para que ellas le den luz a este mundo. Quiero felicitarlas y también felicitar a mi madre, que Dios la bendiga mucho. Mami, te amo con todo mi corazón. Que Dios te siga dando muchos años de vida. Gracias por traerme a este mundo. Y bien, vamos a ver lo que sale en tu lectura. ¡Tauro! Y tus tres cartas son... Vemos por aquí la carta del recibimiento. Vas a recibir economía, vas a recibir fuerza. Y veo a una persona que te llega a ayudar o que se llega a declarar contigo. Dice aquí en las cartas que van a haber personas transparentes que te van a dejar saber lo que están sintiendo. Se van a comunicar contigo directamente. Hay personas a tu alrededor que no te dicen las cosas con claridad. De repente le da vergüenza. De repente, por alguna razón, no te decían las cosas. Pero ahora, vas a notar que van a empezar a expresarse. A decirte cosas que antes no se atrevían. Para algunos de ustedes puede ser una situación de economía. Puede ser una situación de pareja. Y dice aquí en las cartas que a nivel de lo que es la economía, como que está llegando tu tiempo. Vas a poder recibir y vas a también poder ofrecer a los demás. Especialmente si tienes hijos jóvenes, vas a poder ayudarlos. Si tienes hijos grandes, no te sorprenda que estos hijos hagan algo por ti. Se recuerden de ti o te ayuden de alguna manera. Pero todo lo que tiene que ver con economía y con evolución, con sinceridad. Yo pienso que ha llegado el momento. Así que prepárate porque va a haber mucha comunicación y también va a haber triunfo en tu economía. Muchísimas gracias por compartir conmigo durante esta lectura. No olvides suscribirte en este canal. Dale me gusta y compartir este video si te ha gustado. Que Dios te bendiga. Que sean abiertos todos tus caminos.